Salmos capítulo 126 versículo 6 Vamos a recoger la semilla pero vamos a meditar sobre este versículo un momento Salmos 126 versículo 6 dice Irán, a ver lleguen todos para poder Yo quiero darle tres recomendaciones Tres recomendaciones Número uno No se vaya a distraer Dile al hermano de tu lado, dile no te vayas a distraer Número dos Escribe, toma notas Dile al hermano de tu lado, dile toma notas Y no me tomen notas en lechugas Porque algunos tienen lechugas, sabe lo que son lechugas, papelitos No me tomen notas en lechugas, tómenme notas en cuadernos Dele honor al Señor y agarre su cuaderno ¿Por qué? Porque a veces no somos Dios nos habla en el culto, nos da una palabra Y nosotros tenemos que anotarla ¿Para qué? Porque esa palabra es el rema que Dios nos da Para la semana, para el mes, para los tiempos que estamos viviendo Amén o no amén Así que usted tiene que tomar nota Voltea al hermano de tu lado Míralo con ojos chinos y dile Toma notas Tercera recomendación Comparte el mensaje Ya sea que lo prediques Lo hables Hagas algo Compártelo También puede seguir nuestra transmisión Comparte nuestra transmisión A través del YouTube Alguien lo necesita Usted sabe cuánta gente Necesita la palabra Usted sabe cuántas personas Necesitan la palabra de Dios Yo le quiero decir algo A mí me impactó Un día que una hermana de Trujillo Agarró y compartió nuestro servicio Total que ella lo compartió Y de pronto a los 10 minutos A las 2 horas De que había compartido nuestro servicio Me llama por teléfono Y me dice Pastor quiero hablar con usted Le voy a mandar un mensaje De una hermanita Que tengo en Chile Una hermana cristiana Y me mandó el mensaje de Chile Y el mensaje decía así Manita, manita, manita Tú no sabes lo que me has compartido Tú no sabes Porque sabes que Yo he estado pasando problemas Pero cuando escuché Esa palabra me sacudió Manita, gracias, gracias Lloraba y lloraba y lloraba Y dijo Y cuando el pastor estaba orando Por mi problema Manita He sido sanada Ay, manita, manita, manita Y lloraba la hermana Eso sucede Cuando tú compartes Así que son 3 recomendaciones Que te quiero dar La primera No te vayas a distraer La segunda Escribe Y la tercera Comparte Amén o no amén Así que agarra tu celular Entra a casa de oración Para las naciones Y comparte la transmisión A 2, a 3, a 4, a 5 Comparte a los dormilones Que no han venido El día de hoy a la iglesia Comparte a 3, a 4 Pero comparte Gracias, Señor Salmo 126 Versículo 6 Dice La palabra de Dios Dice Irán andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Mas Volverá A venir Con regocijo Trayendo sus gavillas Nuevamente Irán Andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Mas volverá A venir Con regocijo Trayendo sus gavillas Este versículo El Señor nos muestra Que hay dos tiempos Diga dos tiempos Y esos dos tiempos Tenemos que conocerlos El tiempo de la siembra Y el tiempo de la cosecha Son dos tiempos Totalmente diferentes No son tiempos iguales Son diferentes Mientras que el tiempo De la siembra Es un tiempo Que aquí la Biblia Me dice Que irán Andando Y muchas veces Llorando Llevando La preciosa semilla ¿Por qué dice llorando? Porque en el tiempo De la siembra Generalmente Tú no ves cosecha En el tiempo De la siembra Solamente siembras Usted ha visto Esos tremendos Terrenos que hay Por aquí Cuando usted va Por la Panamericana O por las carreteras Usted ve al costado Y usted a veces Ve Esos Esas Esas Este Preciosas Chacras gigantes Terrenos tremendos Algunos tienen Solamente tierra Otros ya tienen Plantas Pero usted está viendo Dos cosas Usted está viendo Algo que De repente Va a ser sembrado O algo que De repente Va a ser cosechado Lo primero que usted Está viendo Es la tierra Cuando usted la ve vacía Van a venir Personas a ese lugar Y cuando vienen A esas personas A ese lugar Van a tener que sudar Van a tener que Ponerse Unas ropas Abrigadoras Porque el sol Le va a dar calor Van a tener que Coger su Su cantimplora De agua Para soportar El calor Y entonces Comienzan a sembrar Comienzan a sembrar Agarran una semilla Mientras la máquina Va abriendo Ellos van detrás Colocando la semilla Ellos van detrás Colocando la semilla Van detrás Colocando la semilla Generalmente En ese momento No hay Ninguna cosecha En ese momento No existe Ninguna cosecha Sabes cuál Es el asunto Que la gente Siembra algo Y no se da cuenta Que de pronto Después le puede Venir la cosecha Usted tiene que Saber Que cuando usted Planta el día De hoy aquí Usted al tiempo Recibirá La cosecha Pero está En un tiempo De siembra Ahora lo que me encanta Es lo que está sucediendo En estos últimos tiempos En estos últimos tiempos Hay una profecía Bíblica Que está en el libro De Joel Y dice así Dice que en los últimos tiempos Antes de la venida de Jesús El sembrador El perdón El cosechador Alcanzará al sembrador ¿Cómo es esto? Joel dice así En los últimos días El viñador O el que cosecha Alcanzará al sembrador ¿Qué está diciendo Joel? Joel está diciendo Que en los últimos tiempos Las cosechas Las cosechas se acelerarán Dile al hermano De tu lado Dile Tus semillas Se van a acelerar Dile, dile, dile Vamos, vamos Dile Tus semillas Se van a acelerar Bendito sea el Padre Por eso es que estamos En los tiempos De Joel Estamos en los tiempos En los que usted Tiene que entender Que tiene que ser cuidadoso Con las acciones Que usted cometa Las cosas que usted haga Porque la cosecha Se ha acelerado Diga, la cosecha Se ha acelerado Usted ve que antes Usted plantaba algo Hacía algo En el mundo espiritual Le hablo No en el mundo natural Usted plantaba algo Y de pronto sucedía Que pasaba tiempo Y no venía A veces no sucedía Pero el día de hoy Usted hace algo Y tiene una reacción rápida ¿Por qué? Porque se están cumpliendo Los últimos tiempos La cosecha Está acelerándose La siembra Se está acelerando Entonces usted Tiene que saber Que aunque usted De pronto el día de hoy Da sus diezmos Y los planta Y siembra Y de pronto usted dice Señor Aleluya Yo voy a sembrar esto Voy a dar el otro Y usted de pronto Siente el calor Abrazador Siente la presión Siente al enemigo Diciéndole No des No plantes No siembres Va a llegar un tiempo En el cual usted Va a cosechar Porque la Biblia Dice allí Dice que viene El tiempo de cosecha Cuantos dicen Aleluya Dice allí El Salmo 126 Versículo 6 Que leímos Dice Irán andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Mas volverá A venir Con regocijo Y eso ¿Sabes por qué? Porque cuando Comienza la cosecha Hay gozo Dígale al hermano De tu lado Dígale Hay gozo Cuando hay cosecha Los campos Se llenan de alegría Usted ve como Como los campos Comienzan a llenarse De felicidad Como llenan Cuando hay cosecha Los parceleros Agarran Hacen su fiesta Cierran su casa Llevan a sus hijos A comer A la calle Llevan a su familia A celebrar Llevan a la familia Y dicen Mira Sabes que Negra O chola Como le dice Sabes que Hoy día no me cocines Porque sabes que He cosechado los terrenos He tenido cosecha Díganle al hermano De su lado Tiempo de cosecha Viene Tiempo de cosecha Viene Aleluya Sabe que La gente no se da cuenta Porque este ministerio Es tan bendecido Pero ellos no saben Cuanto tiempo Venimos sembrando La gente muchas veces Se pregunta Y como este ministerio Puede pagar Canales de televisión Como pueden pagar Cuatro canales de televisión Como pueden hacer Tanta extensión Que tienen ellos Sabes que tenemos Semilla que hemos sembrado Años antes Venimos cinco años Dándole una sonrisa A un niño Venimos sembrando En los asentamientos humanos Venimos Sembrando bicicletas Venimos plantando Hasta lo Lo que quedaba En nuestro bolsillo Lo hemos plantado El año pasado Yo planté mi bicicleta Porque no había bicicleta Entonces yo planté Mi bicicleta Pero llegó el tiempo De siembra Yo estaba medio triste Parado mirando Mi bicicleta Que se iba Pero yo te digo una cosa Quizás iré llorando Llevando la semilla Pero llegará el tiempo De la cosecha Llegará el tiempo De la cosecha Bendito sea el Padre Así que si no has plantado Es hora de que plantes Para que tengas cosecha Me sorprende Cómo viene la cosecha Amén o no Así que vamos a plantar El día de hoy Con expectativa Aquí hay sembradores Aquí hay sembradores Coja sus diezmos Coja sus ofrendas Ya le repartieron un sobo Coja sus diezmos Sus ofrendas ¿Por qué? Porque el Señor Instituyó que el diezmo Era qué cosa La semilla Que nosotros No nos podíamos comer Porque si tú No siembras Tampoco vas a tener cosecha Entonces el diezmo Qué cosa es La semilla Para que haya Siempre bendición Yo te hablé La semana pasada Acerca de los cinco principios Que tienen los judíos ¿Verdad que sí o no? ¿Y por qué son tan poderosos? Y ya te los voy a volver A repetir Los cinco principios Poderosos De los judíos Pero un principio Que me encantó De los judíos Es el principio De inversión Levante su mano Y diga Invierto Diga invierto Y hablamos Acerca de la tierra El reino es la tierra Así que póngase de pie Colóquele Un nombre a su semilla Colóquele Una petición A su semilla Bien Y vamos a sembrar Vamos a sembrar Diga Levante Espérese un momento Pero Sí, sí Siga anotando Quiero que haga algo Porque yo quiero decirle Que tenemos semilla En la mano Y tenemos agua Para regarla Amén o no amén Tenemos las tres cosas Y quiero que usted El día de hoy Aprenda a sembrar Tenemos semilla Tenemos agua Y tenemos la tierra Este ministerio Es la tierra El agua El agua es el Espíritu Santo El agua son tus confesiones Que las riegas Amén Y tienes la semilla Vamos a plantar Entonces Vamos a plantar Hay gente que dice Ay, ¿por qué el pastor Tiene Esa camioneta Cero kilómetros Y por qué tiene esto ¿Por qué? Porque yo planté Planté tiempo antes Años atrás Yo planté un carro Y el que siembra Tiene derecho a cosechar Amén o no amén El que siembra Tiene derecho a cosechar Así que no se moleste Por mi camioneta Alégrese Que yo estoy cosechando Cuando dicen Aleluya Y ya planté El segundo carro Planté uno Después planté otro Así que yo voy a cosechar Yo voy a cosechar Por eso que ven Mis hijos Mi hijo Juan Manuel Jovencito Ya tiene su carro Ya se compró su carro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre Semillas Semillas Yo no mido La semilla Que yo planto Cuando Dios me dice Planta, planta Yo no tengo límites Cuando Dios me dice Siembra, siembro Amén o no amén Por eso ustedes ven Que nosotros vamos A los asentamientos humanos Y no le decimos Ay, deme tu nombre Para que vaya a la iglesia Y le estamos dando Este regalo Y este Y venga a la iglesia No Nosotros simplemente Plantamos Sembramos Nada más Vamos Tenemos cinco años Plantando Sembrando en los pobres En la gente que no tiene nada Cinco años plantando Y estamos cosechando Tenemos derecho a cosechar Por eso usted ve Que la gente que viene aquí Sale de la pobreza La gente que viene Con problemas Se soluciona No, ¿por qué? Porque este es un ministerio Que está cosechando Está cosechando Hemos plantado Antes Y tenemos derecho A cosechar Los que plantan Tienen derecho A cosechar No se enojen Con los que están cosechando Más bien Imítelos Aquellos que usted Los ve bendecidos Si usted lo ve Ay, pero ¿por qué El hermano es bendecido? Pregúntele ¿Cómo es que fue bendecido? ¿Por qué? Porque plantó ¡Plantó! Muchas veces la gente dice Tengo que plantar Ay, qué bueno ¿Ahora qué voy a dar? El que siembra Tiene derecho a cosechar Amén o no Así que no se preocupe Por lo que estamos cosechando Este año Ya estamos nosotros nuevamente En el carril otra vez Estamos nuevamente El año pasado Contra todo pronóstico Con puertas cerradas Con cuarentena Con COVID Con todo Con todo cerrado Fuimos a los lugares más pobres Y sembramos los juguetes Ahora no sembramos cualquier cosa Usted sabe No sembramos Las cosas más preciosas Para los necesitados Yo les he contado Que una muchacha Que recoge los juguetes Para los rotarios Nos dijo Que casa de oración Regalaba juguetes Regalaba juguetes más caros Que los rotarios Y yo me puse a pensar Que ese siempre ha sido El corazón de mi esposa No regalar cualquier cosa A un niño pobre Sino regalar algo bueno Amén o no amén Regalar algo bueno Así que este año Vamos a ir Vamos a ir Si el año pasado Pudimos hacerlo Si el año pasado Pudimos hacerlo Contra todo pronóstico Dígame Regalamos a 5 asentamientos humanos El año pasado Regalamos 5 asentamientos humanos Con puertas cerradas Con todo pronóstico Los regalos vinieron ¿Por qué? Porque pusimos nuestra fe en el Señor Y trabajamos como hormiga Cada uno de nosotros Los que llevaron un oficio Lo trajeron Y los que no me trajeron oficio No, ya no se le va a dar Porque si a usted Se le dio oficio Si usted debió traerlo Amén o no amén Así que si usted no trajo El año pasado No pida oficio Pero si usted dice Señor Amén o no amén Porque todos somos un equipo Somos un equipo Casa de oración Trabajamos Recuerdo la primera vez Que distribuimos Hicimos esto Con el Pastor Rumualdo ¿Te acuerdas? Pastor Que el Pastor viene Y me dice Vamos a cerrar Y él se fue por todo Él trabajaba en el gas de camiseta En ese entonces Y se fue por todos Los trabajadores Los ingenieros Total que se recaudó ¿Cuánto recaudaste Pastor esa vez? Mil dólares Recaudó Mil dólares Y los mil dólares Los invertimos En juguetes Para los pobres Yo le puedo decir Delante de Dios Estoy en la presencia del Señor Invertimos los mil dólares El año pasado Hemos recaudado Más de diez Mil, seis, seis mil Soles solamente En efectivo Fuera de los juguetes Yo calculo Que han sido más de diez mil soles Diez mil soles Y los diez mil soles Los hemos sembrado En los pobres No hemos cogido Un sol de ese dinero ¿Por qué? Porque el que siembra Tiene derecho a cosechar ¿Y qué ha sucedido Desde que plantamos En los pobres? La gente dice Ay, ¿por qué esa iglesia Hay milagros? Ay, ¿por qué en esa iglesia Hay tantas maravillas? Ay, ¿por qué es que suceden cosas? Porque Dios Respalda Dios ve con buenos ojos Esos actos de misericordia Dios ve con buenos ojos Esos actos de compasión Por eso es que Él nos respalda Con los milagros Con las manifestaciones Con las cosas Que usted puede ver ¿Por qué? Porque nosotros hermanos El año pasado Hasta ivermectina Llevamos Distribuimos ivermectina Nos conseguimos Por aquí Por allá Veíamos que la gente Se estaba muriendo Comenzamos a conseguir Ivermectina Propenso Que no sé qué Podría haber pasado Pero bendito sea el Señor Gracias a Dios Que no pasó nada Amén o no amén Pero ahí Distribuimos ivermectina A los lugares pobres Este año Vamos a continuar ¿Verdad o no Jesús Elena? Vamos a continuar ¿Verdad o no? Diga tiempo de siembra Tiempo de cosecha Diga tiempo de cosecha Tiempo de cosecha Póngase de pie Levanten su semilla Vamos a plantar Levanten su sombra Y diga tiempo de siembra Ahora diga Mi semilla se acelera En el nombre de Jesús Puede pasar a sembrar Jesucristo es El Señor mi Rey Y en su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es El Señor mi Rey Y en su nombre hay Hay poder para vencer Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Póngase de pie Vamos a hablar Padre bendecimos Las ofrendas de tus hijos Bendecimos cada semilla Plantada en esta tierra fértil Yo declaro como profeta Del altísimo que esta semilla Del altísimo que esta semilla producirá Al treinta Al sesenta Dígalo conmigo al treinta Al sesenta Y al ciento por uno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro respuestas Maravillas y milagros Por el poder de Dios Amén Amén Y amén Dele palmas al Señor Y aláben En el nombre de Jesús